Música Porque nuevamente, nos acompaña y forma parte ya de la familia, hay que decirlo abiertamente, del Centro Internacional Miranda y de quienes hacemos vida acá y que nos comparten y de otra forma disfrutan y sacan provecho, digamos, de estas grandes ventajas que ofrece el Centro Internacional Miranda en cuanto al desarrollo de las discusiones de cualquiera de estos temas que nosotros siempre proponemos y que forman parte de ese intercambio que gratamente tenemos con las naciones que nos acompañan en este proceso de diálogo a nivel académico en la región. Y en el caso concreto nos estamos refiriendo de amigos que proceden de Cuba, de Ecuador, de Bolivia, colegas que proceden probablemente de otros países de la región, Argentina, en fin. Y en el caso concreto de hoy, nos acompaña y quien va a ser entonces actos de presentación del tema que aparece en pantalla, el profesor Andrés García Martínez, el profesor Andrés García Martínez es licenciado en física en la Universidad de La Habana, máster en microelectrónica del Estado sólido por el Instituto Superior Politécnico José Echeverría de la Habana y la Universidad de Toronto, doctor en ciencias pedagógicas, profesor titular e investigador y jefe de grupo de tecnología e innovación educativa del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de La Habana, Cuba. A este currículum habría que agregarle muchas cosas que el profesor no incluye pero que me atrevo un poco a adelantar, ha publicado una buena cantidad de documentos, es autor de varios libros, hoy dedicaba el tema, inclusive lo hace motivo de discusión hoy y obviamente es profesor invitado del CIN, y aquí no está, ya que el tiempo se ha colocado sobre el cual, ¿no? Profesor invitado del CIN, quien ha sido frecuente didacta en el tema relacionado con tecnología y educación en distintas referencias que él ha manejado en términos de sus cursos y dentro de su esquema de trabajo, él siempre tiene la idea de cerrar la actividad con una exposición, en este caso esta ponencia, para de una forma u otra consolidar lo que se ha venido trabajando durante el curso y que eso permita dejar, digamos, asentadas las ideas que se han podido estar trabajando en el curso. El tema entonces nos acompaña hoy, tiene por título Innovación Educativa con las Tecnologías de Información y Comunicación conocida también como TIC, lo digo porque lo pueden encontrar así en algunas fuentes bibliográficas y como preámbulo les diría que las tecnologías en su totalidad siempre están expuestas y hablamos de tecnología en el marco de lo que significa esas técnicas que son el hombre que ha podido, digamos, desarrollar y construir y todas están expuestas continuamente a ser tocadas por elementos que permitan su actualización y su cambio sus mejoras y su mejor desempeño pero en el caso concreto de esta fuente de conocimiento relacionada con las TIC nos vamos a tropezar que el cambio es casi exponencial y el proceso innovador es constante es decir, es algo que es casi un reto no solamente es por quienes usan la tecnología y producen la tecnología sino el proyecto es de sacar de las mismas una de las áreas en que nos podemos tropezar en la presencia de las TIC es posiblemente la más valiosa para mí es la parte educativa sin dejar de contar que incluye la área de salud la área de construcción y ingeniería que tiene que ver con la área inclusive de castrense militar de seguridad de Estado bancas, finanzas entonces uno se puede tropezar que desde el hogar inclusive en el uso particular con algunos objetos o dispositivos caseros hay presencia fuerte de, digamos, este recurso ¿cómo hace que el recurso sea capaz de mirarnos a nosotros con ojos de humanos? ¿cómo hace que sea también un centro de aprovechamiento dentro del aula y que quienes hacen vida dentro de esos espacios tengan, digamos, las mejores voluntades y el mejor desempeño para que no se convierta en una aberración sino que también sea un elemento, digamos, de colaboración y de crecimiento? eso formará parte de muchísimas discusiones hoy Andrés nos va a acercar un poco en términos de su uso y como lo dice al inicio del texto dentro del punto de vista innovativo bienvenido Andrés bueno, muy buenos días a todos y a todas es un placer para mí estar aquí con ustedes y agradezco al Centro Internacional Miranda con sus profesionales en este espacio para poder compartir con ustedes se encuentra con nosotros el no se presentó pero en sus campos es un destacado profesor investigador miembro del equipo coordinador del Centro Nacional de Investigaciones Educativas de aquí del CIN también la doctora Elizabeth que está ahí nos acompaña en esta actividad, un destacadísimo profesor e investigador del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, el doctor Alberto Valle, que se encuentra aquí. Y esta conferencia la impartimos también en el marco, el cierre de dos cursos que hemos desarrollado aproximadamente durante un mes. El primero, un curso totalmente en línea, investigación para todos, una experiencia de aprendizaje móvil, que tenía como objetivo que los participantes puedan presentar un pre-proyecto de investigación vinculado preferiblemente a lo que se llama aprendizaje móvil y aprendizaje ubicuo. No voy a entrar en detalle porque quizás hablo un poco ahí y podrán entender que hoy se denomina M-Learning y U-Learning, aprendizaje móvil y aprendizaje ubicuo. Y también compartimos un curso, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, bueno, que requería un poco tener alguna actividad presencial para enseñarlos a manejar una plantilla para elaborar el curso, elaborar lecciones. Y tenemos también aquí, bueno, el gusto de tener estudiantes que hayan profesores, pero que fueron en ese caso profesores y estudiantes de ambos cursos. Aquí están, bien. Y bueno, después al final pudieran ellos expresar alguna opinión. Vamos a tratar de exponer el contenido que es amplio, pero lo más expuesto posible en una hora, como máximo, de manera que después podamos dedicarnos a poder hacer debatir algunas preguntas. Esta conferencia también está en el marco de un macro proyecto de investigación que dirigimos en Cuba para la formación doctoral de un grupo de aproximadamente unos 10 aspirantes a doctorado en este tema. Y por lo tanto, cada uno de los aspectos aquí, de alguna manera, es desarrollada. Por eso, aspirantes a doctorado, le hemos llamado grupo de doctorado puntelar colaborativo, ¿no? Porque, bueno, es básicamente por el trabajo de investigación. Pero nos reunimos, a pesar de que son de Ecuador, de Colombia, de Cuba, y nos reunimos, por lo menos una vez al año, ese grupo entero, y a debatir cada uno sus avances y cómo podemos mejorar su trabajo. Bueno, el tema es la innovación educativa con las tecnologías de la información y las comunicaciones. La innovación educativa es un tema ya bastante avanzado en las investigaciones. Pero en este caso, nosotros lo queremos analizar desde el punto de vista de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cómo estas tecnologías, de alguna manera, y hoy es difícil hablar de innovación educativa, obviando, pero el tema central es cómo con estas tecnologías, básicamente, podemos hacer innovación educativa. Bueno, una breve reflexión en torno a la innovación, ¿no? Sobre el término innovación, hablar de innovación para todos significa, ante todo, algo nuevo que produce mejoras, ¿bien? Pero mejoras sustanciales, no mejoras superficiales, no cambios, que de alguna manera después desaparezcan. Esa es la idea, mejoras, mejoras que de alguna manera. También, una innovación tiene que tener un alto índice de aplicación, ¿bien? No es la aplicación de un caso, de un dado determinado, sino tiene que permitirse generalizar a un amplio grupo de casos. También, la innovación como proceso tiene un gran e importante reto, vencer la resistencia a los cambios de actitud, práctica y valores de las personas, también de los grupos y de las propias instituciones. Uno de los retos fundamentales que aparece cuando uno quiere hacer un proyecto de innovación es precisamente esta resistencia al cambio. Y bueno, también, queremos decir que uno de los elementos esenciales de la innovación debe ser generar una cultura innovadora, que perdure, que quede en los que han participado en ese proyecto de innovación. Bueno, sobre los modelos, entrando ya al tema de la innovación en la educación. Hay básicamente, en la literatura reporta tres modelos. Ustedes pueden copiar la presentación para ir rápido, además no lo menciono todo, voy a las ideas esenciales. Pero la exposición es más amplia para que después puedan leer y puedan... Bueno, básicamente se mencionan en la literatura tres modelos de innovación educativa. Un modelo que es de investigación y desarrollo. En este caso, la innovación educativa como proceso está orientado a proyectar investigaciones en función del desarrollo de los procesos, las instituciones participantes. Otro es llamado modelo de interacción social, donde precisamente es visto la innovación educativa con un proceso de interacción social colaborativo, o, por supuesto, mediado por una intervención que tiene que, de alguna manera, ser también científico, pero sobre todo científico formativa. Y un tercer modelo, que se llama modelo de resolución de problemas, donde la innovación como un espacio de confluencia de diferentes recursos humanos, financieros, materiales, etc., están dirigidos a la superación de contradicciones, limitaciones, problemas, ¿no?, que afectan a las instituciones y a los procesos relacionados con la educación. Bueno, la primera idea es cuando uno va a asumir un proceso de innovación educativa, bueno, bajo qué modelo uno va a construirlo, ¿no? En nuestro caso, nosotros hemos asumido un modelo mixto, ¿bien?, en un enfoque actual que requiere ofrecer una visión global de la innovación educativa, entendida esta innovación como un proceso socioeducativo orientado a la proyección de entornos, procesos, funciones, recursos, tecnologías, y actores, es decir, de todos los participantes. ¿En función de qué? De generar, producir, implementar novedades científico-tecnológicas, ¿bien?, que estén, digamos, en la primera línea de la investigación en el mundo, en la región, en el país. Y, por supuesto, esas investigaciones tienen que estar orientadas al perfeccionamiento integral de la educación en el contexto universitario, porque estamos hablando, en este caso, bueno, básicamente de innovación educativa universitaria. Sin embargo, muchos de los elementos que están aquí pueden ser transferidos a otros escenarios de educación. Por lo tanto, asumimos ese modelo mixto bajo una concepción de innovación como proceso socioeducativo, ¿bien? Bueno, sobre las TIC y la innovación. Bueno, el desarrollo social y económico de la sociedad depende, cada vez más, del grado que logren explotar las potencialidades de las TIC y que la integren en los distintos contextos sociales. ¿Bien? En la actualidad, el discurso hegemónico en torno a la presencia social de las tecnologías, de la información y la comunicación, aquí, como decía el doctor Campos, se caracteriza por exaltar las potencialidades innovadoras de las tecnologías. Es decir, el papel que estas tecnologías pueden producir en los procesos de innovación. El uso de las TIC en los distintos ámbitos sociales y el debate sobre sus implicaciones son dimensiones que justificarían, evidentemente, reforzar el papel de la educación y la presencia de las TIC en los procesos de innovación educativa. Prácticamente, yo les decía al inicio que es muy difícil hablar hoy de innovación educativa sin tomar en cuenta el aporte que las tecnologías de las TIC pueden producir en ese proceso. Por lo tanto, esto nos llevó a la necesidad de desarrollar la innovación educativa con las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Bien? Partiendo ahora algunos elementos que quisiera brevemente debatir, ¿no? Las tecnologías, la TIC y la educación virtual. Bueno, la proyección de las TIC en el contexto de la educación y el impacto que ellas están produciendo en sus posiciones, concepciones y prácticas han hecho perceptible el desarrollo de la educación virtual como alternativa de formación. Hay autores que no les gusta el término educación virtual, sin embargo, para nosotros, esa educación virtual y la virtualidad no supone una idealización del proceso formativo, sino todo lo contrario, gestarlo, potenciarlo, materializarlo, optimizar nuevos ámbitos de proyección educativa capaces de afrontar los retos de educación. Por lo tanto, nos parece muy pertinente el término de educación virtual y no tanto educación online, que además es un autoguicismo en línea, eso nos parece que es menos adecuado en la educación virtual, que además no está reñida con hacerlo a distancia, hacerlo presencial y hacerlo semipresencial. La idea está en que las tecnologías sean ese elemento mediador del proceso y potencializador del proceso. En cuanto a las tendencias fundamentales en la concepción y organización de la educación virtual en el mundo de la actualidad, cuando uno revisa la literatura y la biografía relacionada con este tema, encuentra tres tendencias fundamentales. Una primera tendencia, donde hay una prospección didáctico-formativa de la TIC a partir de la proyección funcional de los recursos. Bien, esta tendencia sobredimensiona la parte tecnológica, busca que sean recursos tecnológicos muy amplios, muchas veces que sean a la vista del usuario para tratar de captar al usuario, a veces complicados para el propio profesor poder desarrollar esos recursos, porque tiene que tener un dominio de la informática, por lo tanto muchos de esos recursos no son preparados por profesores, son preparados por un equipo de tecnólogos, aunque incorporan profesores como entes que obtienen información a partir de ellos. Otro, donde las TIC en la educación se asumen desde una prospección mediática, que la limita al uso de estas como un medio. Estos serían medios, herramientas solamente, donde se exalta la dimensión pedagógica. Lo más importante es la pedagogía y la tecnología es un medio que permite apoyar el proceso. Muchas veces este tipo de grupo de trabajo cae en lo mismo, es decir, seguir haciendo lo mismo es lo único que ahora utiliza los recursos tecnológicos. Pero si eran conductistas, siguen siendo conductistas, no transforman su práctica pedagógica a partir muchas veces de esta concepción. Y bueno, una tercera concepción integradora de criterios pedagógicos, tecnológicos y organizacionales para orientar la inserción de las TIC, donde se resalta la dimensión formativa y papel formativo que estas tecnologías pueden jugar. Incluso tratar de buscar herramientas que no sean complicadas, de manera que los propios profesores puedan desarrollar sus recursos bajo esta concepción. De estas ideas sobre la educación virtual, nuestra conclusión es que se requiere buscar nuevos escenarios educativos, donde las TIC puedan potenciar esos procesos de formación en ambientes abiertos, flexibles, eficaces, bien, donde pueda haber una comunicación en todo momento y un aprendizaje en todo momento o en cualquier lugar. Bueno, no hemos todavía entrado al concepto de qué es innovación educativa con las TIC. Y no lo puedo presentar, bien, porque no está acabado. Precisamente dentro de los trabajos de investigación es tratar de acercarnos a un concepto de innovación educativa con las TIC. Pero algunas ideas sí podemos compartir. Primero, las TIC deben ser integradas dentro de un proceso de acción innovadora. Por lo tanto, esto va a implicar cambios en una serie de aspectos, componentes y variables de todo el proceso formativo y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí le apunto algunas cosas que habría que cambiar, innovar para introducir esas tecnologías. El diseño y desarrollo de las actividades. El diseño y desarrollo y formato de los materiales didácticos de apoyo precisamente a esa actividad, a ese proceso formativo. El diseño y desarrollo de nuevos instrumentos y de nuevos procesos de evaluación. Las relaciones interpersonales entre actores del proceso formativo, muchas veces mediadas por tecnología, por dispositivos. Los formatos en los formatos en que se va a realizar la comunicación educativa. El replanteamiento de cuáles son los roles del profesor y los estudiantes en cada una de estas acciones formativas. El diseño de nuevos entornos de aprendizaje. El proceso de relación y comunicación con el entorno. Con el entorno tanto próximo como remoto. Podemos buscar incluso comunicación y colaboración entre estudiantes de distintas instituciones, de distintas regiones y hasta de distintos países en estos procesos formativos. Bueno, esto nos lleva a la idea de que la innovación educativa con las TRIP no se trata solo de integrar las TRIP, sino transformar, que ella transforme el proceso. Es una nueva forma de realizar el proceso. Y eso está por ver. Todo el mundo, bueno, integra, le va sumando, pero en una nueva concepción, bueno, ahí es donde está la parte más complicada de hacer un proyecto de innovación educativa. Transformar el proceso y todos sus componentes. Bueno, algunos factores que facilitan la innovación educativa con las TRIP. Bien, en la literatura hemos encontrado algunos factores que pueden facilitar este proceso de innovación educativa con las tecnologías. Primero, la existencia en los centros de un clima y una cultura favorable a la innovación. Yo les decía al inicio, el reto más grande que hay que vencer es la oposición que hay a hacer innovación por parte de todos muchas veces. Bien, los propios profesores, pero a veces el profesor quiere, pero no hay un clima favorable en la institución. Bien, los propios a veces estudiantes, bien, porque este tipo de cultura con el proceso tradicional muchas veces implica un mayor esfuerzo con parte de todos. La dotación de infraestructura y recursos informáticos de los centros mínimas, bien, evidentemente, para hacer innovación educativa con las TRIP. ¿Alguna tecnología debemos tener? Debemos tener. La formación del profesorado, eso es un elemento fundamental. Si el profesorado no está formado, evidentemente, eso va a ser una barrera para poder producir innovación educativa y la disposición favorable de ello hacia las tecnologías. La utilización de herramientas sencillas, nosotros seguimos buscando esta idea, herramientas que sean amigables, interfaces amigables para el profesor, aunque el propio profesor pueda desarrollar sus materiales didácticos, también puede ser apoyado por otros más profesionales, pero esta idea nos parece importante a la hora de un proceso de innovación, porque tiene que además ser generalizado. Y lo otro, el trabajo colaborativo. ¿Esto no se hace? Esto no se hace si no es de manera colaborativa. Bien, esto tiene que formar parte de una colaboración entre todos los participantes. Y el aspecto más destacado en las investigaciones sobre este tema de la innovación educativa con las TIC es la existencia de un proyecto institucional que impulse y avale la innovación educativa con las TIC. Esto tiene que formar parte de un proyecto, no del esfuerzo individual, ya lo decíamos que tiene que ser colaborativo, pero bajo el desarrollo de un proyecto de investigación. Si no es así, no se va a poder transformar. Se podrá integrar algunos elementos, pero no transformar la práctica educativa. Por eso se lo he subrayado en el libro, y además nos destaca cuando usted busca bibliografía, innovación educativa con las TIC, va a ver que ese es el punto que más destaca. Bueno, yo les decía que esto forma parte de un macro proyecto y que estamos en la disposición de incorporar otros profesionales. De alguna manera, bueno, pensamos que el Centro Nacional de Investigaciones Educativas puede en breve nuclear un grupo de profesores alrededor de esto para desarrollar realmente proyectos investigativos que logre esa transformación y convertirse en punteros de esto en Latinoamérica y en Latinoamérica. ¿Cuáles son las líneas que hasta ahora hemos identificado con los trabajos que estamos llevando a cabo? Uno es la concepción, diagnóstico y estrategias sobre la innovación educativa universitaria con las TIC. ¿Vis? Porque esto desde el punto de vista teórico, conceptual, no está claro. No están todas las bases fundamentadas, por lo tanto, este sería un trabajo que nos parece desarrollar algún modelo, estrategia, concepciones alrededor de este concepto de innovación educativa con las TIC. La actualización de la estructura y el contenido de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje hasta el nivel de la web 2.0 en contexto de diversidad multicultural y cognoscitiva. Voy a explicarle brevemente qué cosa es esto de proyecto web 2.0 en a más contextos de diversidad multicultural y cognoscitiva. Voy a viajar un momentico. Bueno, la web 2.0, que ustedes saben más o menos qué significa, ¿no? La web, la tecnología web y la 2.0 es el segundo avance relacionado precisamente con lo que le llaman también la web social. Bueno, con el término web 2.0, Tim O'Reilly en el 2003 subraya la necesidad de un cambio de paradigma sobre la concepción de Internet y sus funcionalidades. Frente a las tradicionales páginas web estáticas, ¿bien? La llamada web 1.0, ¿bien? Donde el usuario, el visitante, lee los contenidos expresidos por el autor, el editor de esa página. En esta web 2.0, todos los cibernagas, todos los visitantes, todos los usuarios de esa red pueden elaborar contenidos y compartirlo, opinarlo, clasificarlo. Es una web de construcción colectiva del conocimiento, ¿bien? No de informática. Bueno, se orienta más a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y bueno, de ahí salió el concepto también de redes sociales, las que ustedes conocen, ¿verdad? Las redes sociales se utilizan, ¿bien? El Facebook y hay otras, porque hay redes sociales para el ámbito, digamos, científico, como la red de Ingerid, etc. En la educación, esta web 2.0 proporciona espacios online para el almacenamiento, clasificación, publicación y difusión de contenidos a las que todos pueden acceder. Esto va a implicar el uso de esta web. En la educación, nuevos roles para profesores y estudiantes, donde evidentemente tiene que estar más orientado hacia el trabajo colaborativo. La web 2.0, en este proyecto, en este marco proyecto que estamos desarrollando, nosotros queremos transformar recursos de la web 1.0 que desarrollamos hacia esta web donde tenga que ver más trabajo colaborativo. Léase los webpues, los webcase, los portafolios, los libros electrónicos y otros recursos web que son propios recursos de la web 1.0, de sí, está, que sea más bien para leer o interactuar, pero no para construir colectivamente. Pero ya se está moviendo, se está moviendo hacia la construcción colectiva. También el uso de wikis, redes sociales, en un blog, en los distintos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, aquí llamamos la atención que un autor hace sobre eso. Ojo, una wiki, un blog, un foro virtual u otro recurso web no tiene ningún valor educativo si su uso no se lleva junto a las necesarias transformaciones. A veces lo que hace es estorbar. Si no, está hecho con estos fines del propósito formativo, educativo, de todo recurso tecnológico que utilicemos, tenemos que pensarlo. Bueno, aquí aparece una pantalla donde están ideas, aplicaciones y tecnología propia de la web 2.0. Eso habría que revisarlo poco a poco, se van a actualizando. Esto es un lenguaje que ya tiene que ser manejado con los profesores. Y poco a poco hice, pues, familiarizando con todos estos recursos de la web 2.0, principios de participación, de usabilidad. Es decir, que ese recurso produzca satisfacción en el propio usuario económico, también de diseño, etc. Tienen que estar estandarizados los recursos que se produzcan, etc. Y bueno, aparece otro de los recursos y de las tecnologías. Vamos a regresar al tema donde estamos, solo era para explicarle un poco por dónde vamos este punto, de la necesidad de introducir la tecnología web 2.0 en los procesos de innovación educativa. Bien, otro tema es la producción de recursos educativos abiertos. El REA es la simbología, una herramienta asociada a tecnologías energéticas. Bien, bueno, en particular, ¿a qué le llamamos recurso educativo abierto? Bueno, abierto, en primer lugar, que sea accesible a todos, que no sea un recurso de software, si es un software propietario. Abierto, además, porque permite el enriquecimiento de ese recurso a partir de la interacción con los propios profesores, los propios estudiantes, que crean recursos e enriquecen los recursos iniciales que el profesor proporciona. Bueno, bueno, tecnologías emergentes, son todas las que vienen surgiendo. Veamos, realidad virtual, realidad aumentada, no quiero acosigarnos con esta, pero el crecimiento de la tecnología es más grande y tenemos que darle ese bien. Yo no soy tecnólogo, siempre se lo dijo Jesús, Jesús más informático. Yo soy físico, pedagogo, pero todo profesor tiene que manejar esto, ¿bien? Porque hoy en día no se puede dar una educación de calidad si no formamos desde los niños. Aquí en Venezuela hay un gran esfuerzo. Tenemos que formarnos con las tecnologías, con un recurso hoy que es imprescindible en la formación, ¿bien? Y sigue surgiendo, ¿bien? Por lo tanto, hay que buscar esto de la tecnología emergente, la realidad aumentada, ya está donde la tienen, ¿bien? Es un objeto, te dan información que no está visible ahí. Y bueno, la propia televisión, esta interactiva, ¿cómo se llama la nueva televisión esta? No de tres dimensiones, sino una televisión donde uno puede interactuar. Bien, hablando, capta con el otro, no solo ya una conferencia, teleconferencia, sino más allá. Está ya la televisión ahí, es un proyecto que va a salir en breve. Y nosotros tenemos que estar actualizados para poder ir preparados. Porque no nos podemos dormir, que llegue después la televisión digital, que llegue todo eso. Y nosotros, ah, mira, llegó y ahora no estamos preparados para subirla en nuestra sala. Y bueno, continuar el tema del desarrollo y uso de las ontologías en la educación. Esto es un tema que a nosotros nos parece trascendental para dar el nuevo paso de la llamada web 2.0 y ya nos está arrollando la 3.0. Bien, voy a, brevemente, ese es el tema de investigación de su doctorado de Jesús, que nos puede ayudar también al final cualquier pregunta. Pero es un tema que nos parece imprescindible abordar en los procesos de innovación en la vida. Bueno, ¿y cómo son las ontologías? Bueno, la ontología es un término que se usa desde la filosofía antigua, ¿no? Desde Aristóteles que está ese término. Sin embargo, en la informática el término ontología tiene otro significado. Bueno, quiero que en el día de hoy, ¿cuántos conocían el término ontología? Bueno, no he podido hablar de él en la informática, en la 2 o 3, bueno, hay muchas definiciones de ontología. Pero, sin embargo, esta, que es bien sencilla, en el ámbito, por lo menos, para utilizarla después en la educación, es la que nos parece que es la más acertada, ¿vale? Lo cual no significa que haya otra. Pero cuando uno hace una revisión en la bibliografía sobre el concepto de ontología, este es uno de los más asumidos. Es decir, es una especificación formal, explícita de una conceptualización compartida. Bueno, vamos a ver qué quiere decir eso, vamos a ver. Está atracto, pero bueno, hay varios términos. Especificación formal, explícita y conceptualización compartida. Bueno, en primer lugar, formal. ¿Por qué? Porque la ontología se refiere a esto, es que debe ser entendido por la máquina. Lo que hoy está en la web, entienden los humanos que lo colocan, pero la máquina no entiende lo que está puesto ahí. Solo puede identificar palabras claves de esas, bien metabatos que es, pero no entiende el contenido. La idea inicial de la ontología es que se especifique formalmente en un lenguaje entendible por la máquina, lenguaje de la lógica descriptiva. Así que la máquina lo pueda interpretar, también llevarlo entonces, del lenguaje natural, el que hablamos nosotros y escribimos, algún lenguaje entendible por las computadoras y los sistemas basados en tecnología. El otro elemento, explícita, significa que el tipo de los conceptos que se usan y las restricciones están definidos explícitamente. Miren, y esto es un problema que ocurre en la educación. No están definidos muchas veces los conceptos, claramente. No están ordenados jerárquicamente. Pregúntenle a ustedes, ¿hubre la literatura? Medio de enseñanza. Y no se han puesto acuerdo que fue su medio de enseñanza, y le llaman de una manera y de otra que es un medio de enseñanza, que si es lo que media entre el alumno y el profesor, que si es el recurso, que si es esto. Y lo segundo, el ordenamiento, la clasificación jerárquica en orden, porque todo eso se requiere para después hacerlo entendible por la máquina. Bueno, solamente, por ejemplo, les pongo el ejemplo, de medio de enseñanza, a nosotros nos costó muchísimo poder conceptualizar, clasificar ese concepto de medio de enseñanza, sobre todo ahora que se han diversificado con el uso de las líneas. Pero aquí se requiere que esté explícitamente definido. La conceptualización se refiere a un modelo, o sea, que responda a un determinado modelo, a una teoría. No puede ser que yo vaya tomando elementos aislados, sino que respondan precisamente a una concepción, a una teoría, a un modelo del fenómeno, que va a permitir identificar cuáles son los conceptos más relevantes del tema sobre el que voy a construir esa ontología. Y, compartida, refleja que la ontología captura el conocimiento conceptual, es decir, que no es privado de un individuo, sino que es aceptado por un grupo. Yo no puedo hacer mi ontología si los conceptos que yo pongo ahí, que los defino, que los operacionalizo, que los clasifico, que los pongo en jerárquica, no es compartido, por lo menos por una comunidad científica. De manera, estar seguro que lo que yo estoy ahí representando, ahora, no en el lenguaje formal, no, perdón, no en el lenguaje natural, sino en un lenguaje formal que lo entienda la computadora, eso es compartido por la comunidad científica. Eso más o menos, es organizar, pero en un lenguaje, las teorías, los conceptos, pero en un lenguaje entendido por la mano. Esa definición es la de Studer, Benjamín y Frensen, en un artículo que ellos publicaron en el año 1988. Bueno, ¿cuáles son los principales trabajos que estamos desarrollando en innovación educativa vinculado a las ontologías y su aplicación en la educación? Bien, bueno, aquí aparece, en un estudio del Estado de Arte, de la, el uso de la ontología en la educación en el mundo. Bien, hasta el año 2009, que llegó este estudio y que formó parte de un doctorado, ya descendido, bien, aquí aparecen los trabajos del primero, que es el de Luis Obosio y Verdú, que se considera el trabajo seminal en la ontología y en la educación. Bien, por todo es considerado, puede haber alguno u otro, pero ese se considera como el trabajo seminal. Más importante que da inicio a la utilización de la ontología en la educación. Así vamos transitando por diferentes trabajos relacionados con la ontología en la educación, desde desarrollar una ontología de roles instruccionales, la clasificación que se puede hacer con la ontología, bien, una ontología de contexto, sistema web basado en ontología, y bueno, que clasifica los marcos de aplicación de la ontología de la educación. Desde 2009 ya al 2013, se han producido otros trabajos y se ha continuado, bien, exponencialmente el desarrollo del tema de la ontología en la educación. En Cuba solo hay cuatro trabajos, bien, vinculado al tema de la ontología en la educación. El de Amaya Cuevas y García, Amaya es una colombiana que trabajó haciendo su test y en Cuba, bien, fue el primer trabajo que se desarrolló en Cuba sobre la ontología en la educación, bien, Fernando Ramos y Rosete en el 2010, elaboraron una ontología donde es utilizado sobre todo mapas conceptuales para poder organizar los conocimientos, los contenidos, los conceptos. Castellano Montero y Montero Reyes que describen una ontología de los objetos de aprendizaje y bueno, que en realidad han sido que elaboran una ontología para la representación de las preferencias del estudiante en la actividad de aprendizaje en entornos virtuales y esa ontología donde se representaban las preferencias del estudiante en la actividad de aprendizaje se utilizó para clasificar a los estudiantes por sus características personales, socioculturales y por las preferencias que manifestaban en el aprendizaje. Precisamente, Guerrero es el profesor que defendió su tesis doctoral cuando yo fui su tutor, bien, también autor del trabajo. Bien, uno de los elementos fundamentales a la hora de representar ontológicamente los conceptos es en el caso de la educación identificar una teoría, y sobre todo si vamos a hablar de preferencia del estudiante es necesario identificar una teoría que permita representar todos estos conceptos. Hay algunos criterios a la hora de seleccionar la teoría. Todos ustedes que en algún momento vayan a trabajar el tema de ontología y educación tienen que partir de una teoría pedagógica porque, como yo decía, tienen que responder un modelo para que los conceptos respondan a una concepción integrada sobre los conceptos. En el caso de la teoría hay algunos criterios. Por ejemplo, tiene que tener un aparato conceptual y categorial suficientemente desarrollado lo más detallado posible. Bien, el dominio de los objetos debe estar organizado jerárquicamente, porque a veces no están en las teorías organizados jerárquicamente los más generales, los menos generales. precisamente esta organización jerárquica contribuye a la especificación formal de la conceptualización que hace uso la ontología de ello. La existencia de fundamentos y principios, propiedades esenciales que estén descritos contribuye al carácter explícito que tiene que tener la ontología, donde tiene que estar adecuadamente conceptualizado para poder trasladarnos del lenguaje natural al lenguaje formal entendible por las más. La mayor cantidad de aplicaciones posible para que la ontología que usted construya con ella sea lo más amplia, lo más diversa, lo más aplicativa posible y que existan modelaciones en dominios análogos. Bien, como puede ser porque si tienen modelaciones en dominios análogos de la teoría que está, eso permite el carácter compartido, que la ontología no sea solo válida para esa teoría, sino que se pueda compartir por muchos científicos en el ámbito este de la educación. Son algunos de los criterios que hemos podido identificar a la hora de construir una ontología en el campo de la educación. No aparecen explícitamente esos criterios, sino dispersos en los artículos relacionados con la ontología y la educación. Bueno, quiero hablar un poco sobre el tema de las preferencias para no consiguarlo mucho con esto de la tecnología. También ¿Ustedes utilizan las preferencias del alumno en su actividad práctica docente? ¿Diseña su clase de acuerdo a las preferencias del alumno o no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué cosa sería preferencia? ¿Qué son las preferencias? ¿Las inquietudes? ¿Los intereses? ¿Necesidades? ¿Gustos? Bueno, todo eso puede ser estilos. Todo eso puede ser preferencias. Pero aquí no nos podemos dar el lujo de que no esté adecuadamente conceptualizado, operacionalizado. Aquí, cuando usted va a construir ontología, no cualquier concepto lo existe. Tiene que ser un concepto que responda a teorías científicas, que esté conceptualizado, clasificado metálicamente, y entonces, por lo tanto, tuvimos que hacer un estudio sobre las preferencias. ¿Qué cosa es la preferencia de aprendizaje? Bueno, las preferencias son componentes claves en varios dominios, y en muchos están formalizados, pero no hay una intelección única. O sea, el concepto de preferencia no es solo en la actividad de educación, es más, en otros campos, en el campo de la economía, en otros campos, se usa mucho el concepto de preferencia. ¿Vis? Incluso está formalizado, responde a una teoría clara, a una conceptualización. En la educación, se contata la relevancia, ¿viste? Yo le pregunté a todos ustedes aquí, ¿les parece importante o no? Nosotros hicimos una encuesta por LinkedIn, de la cual contestaron 35 profesores e investigadores, y los 35, 100%, dijeron que consideran relevante, gracias, que consideran relevante el uso de las preferencias. Lo que pasa es que a la hora de qué es una preferencia, ahí no se ponía en todo acuerdo, hablar, como usted decía, motivo, gusto, interés, etc. ¿Vis? De todas, de todas las intelecciones de preferencia, la más extendida es la preferencia como una selección. Yo prefiero eso porque lo seleccioné, no solo porque me gustó, pero la selección de qué depende de muchas cosas, del motivo para empezar, después veré, ¿no? No es solo el gusto, si a lo mejor me gusta para esta, pero seleccionar esta porque es más barata, o la encontré hay otros motivos que influyen, por eso nos pareció como es la más extendida y como quería formalizarla, utilizamos la intelección de selección. Preferencia es algo que el alumno selecciona, yo le doy opciones, él escogió esta, esa es su preferencia, la seleccionó en función de qué, del motivo de la actividad de aprendizaje si estamos hablando de la educación. esto nos llevó a conceptualidad que vamos a entender por preferencia, preferencia del estudiante en la actividad de aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, porque estamos innovación educativa con las TIC y estamos buscando entornos virtuales, que no significa que sean a distancia, sino que las tecnologías median potencia ese proceso formativo que puede ser presencial, semipresencial o puede ser a distancia. Las preferencias entonces son las selecciones que realiza el sujeto, el estudiante, de los momentos estructurales elegibles en las fases de la actividad, momentos estructurales que de acuerdo a la teoría de la actividad son el objeto, el contenido, son los métodos o procedimientos, son los medios de la actividad, son las condiciones externas en que se da esa actividad. En las diferentes fases de la actividad, fases de planificación o de ejecución o fases ya dentro de la ejecución, de la orientación, ejecución, control, etc. En el entorno virtual, ¿en función de qué? Del motivo que el estudiante tenga en esa actividad. Por eso, esto nos llama una reflexión. La necesidad de identificar ese motivo en el estudiante. El estudiante en toda actividad tiene un objetivo y ese objetivo también responde a un motivo precisamente de la actividad. Bajo ese concepto se desarrolló un proceso de ingeniería ontológica para construir la ontología de las preferencias del estudiante en la actividad de aprendizaje. Pero que tuvo que seguir el siguiente paso. Número uno, construir una ontología, es decir, una conceptualización en lenguaje entendible por la máquina de la actividad humana. Eso llevó a penetrar y profundizar en la teoría de la actividad. Aquí tenemos a nuestro querido compañero Alberto Valle, no me dejará mentir, La teoría de la actividad desarrollada por León Piel y sus colaboradores en la extinta Unión Soviética. Pero hoy en día existe un seminario en la Universidad Lomonoso de Moscú donde continúa vigente la investigación sobre esta teoría de la actividad. Y bueno, nuestro aspirante estudió en la Unión Soviética y pudo penetrar en elementos vinculados a la teoría actual de la actividad, sobre todo el trabajo de Lagavay, una rusa, hizo hace algunos años su doctorado en la teoría de la actividad. Después hubo que conceptualizar todo lo referente a la actividad de aprendizaje, ¿bien? Aquella es la actividad humana. Pero, ¿qué ventaja tiene la ontología? Que una va generando la otra. En la ontología se pone no solo el concepto, sino se ponen las relaciones. Pensemos un mapa conceptual. En el mapa se pone concepto, lo pone jerárquicamente y pone relaciones en los conceptos. Para tratar de que entiendan la idea, eso lo hacemos en la ontología, más o menos, pero con lenguaje entendible por la máquina, ¿bien? Pero, todas esas relaciones que están en la ontología primaria, lo hereda la otra, es decir, la de la actividad aprendizaje. Aquella es la actividad humana, esta es la actividad aprendizaje, hereda todas aquellas relaciones, pero ahora tiene que especificar otras relaciones propias de la actividad de aprendizaje. Y finalmente pudimos llegar a la ontología de la actividad de aprendizaje en EVEA, que heredó las dos anteriores y donde básicamente aquí lo que hubo que hacer es especificar el concepto de medio de enseñanza y las relaciones con la diversidad que las tecnologías apontan a este concepto de los medios de enseñanza. Tres ontologías las que hubo que desarrollar y esta última fue la que le introdujimos el tema de las preferencias del estudiante. Bien. Bueno, las ontologías se valoran por diversas vías. Bien. La comprobación lógica mediante razonadores, una encuesta para valorar preferencias representadas en la ontología, 32 especialistas de 12 países, se utilizó la red LinkedIn. Bien. Ustedes, muchos de ustedes a lo mejor la conocen. Bien. No es una red más social como Facebook, Twitter, sino la utilizan mucho para la parte científica. Se desarrolló una experiencia educativa para obtener información de los actos, de las selecciones del alumno. Voy a ir rápidamente a explicarles esa experiencia. Nos pareció interesante. ¿En qué consistió? Seleccionamos una muestra intencional de dos grupos del segundo año de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información, 50 estudiantes en una asignatura de Introducción a la Pedagogía. Se prepararon varios entornos virtuales. para el estudiante. Le hace, por ejemplo, un curso virtual como lo desarrollado aquí ahora en el curso de entornos virtuales, sitios web, foros, listas de discusión. Varios entornos que permitían utilizarse en el curso. Se le dio a los estudiantes la posibilidad de seleccionar la modalidad de enseñanza. es decir, los estudiantes podrían elegir si querían dar la asignatura virtual a distancia, semipresencial en el que venían a los seminarios o presencial. ¿Qué seleccionaron los alumnos? ¿Qué ustedes creen que seleccionaron? La mayoría al inicio de la primera clase virtual. Vamos a venir a distancia, vamos a venir a clase. El motivo, ¿cuál es el motivo ahí? Aprender más, no, aprender más fácil. No ir, no ir a clase. Claro, nosotros sabíamos de eso y nos dejamos libremente la selección, la tercera clase ya todos estaban decididos, la mayoría se estapó de ahí, se quedaron algunos ahí, porque cuando empezaron a ver que eso era más difícil, no venían a clase, pero tenían que estudiar más solo, o sea, había un acompañamiento de profesor, tenían que buscar recursos aquí, y bueno, se logró normalizar, pero eso es tan importante, la preferencia como selección, ojo, el motivo, el motivo influye extraordinariamente en esa selección que realiza el alumno. Bueno, podían seleccionar eso, en cada actividad podían seleccionar diferentes métodos, ahí le pongo un ejemplo, a la clase 10 en una tarea podían escoger un juego de roles, un antihéxico o un laberinto de acción para darle solución a la tarea y él escogía la que quería, seleccionaba los medios para comunicarse, el correo electrónico, el foro, había un sitio web donde había comunicación, donde el cliente podía colocar sus materiales, etcétera, y también presencial, porque podían llevar las tareas a la clase, allí a la clase, aunque estuviera en el otro la podían llevar, podían seleccionar sus medios de comunicación. Con los datos obtenidos sobre la selección que hicieron los estudiantes durante todo el curso de los contenidos, porque había contenidos relacionados con la materia, otros contenidos específicos relacionados con la formación en valores de los procedimientos lógicos, y ellos fueron seleccionados, con todo eso nuestro objetivo fundamental, en primer lugar, era poder clasificarlo de acuerdo a lo que prefieren, o la selección que hacían, que eso ya sabemos que está influido por el motivo de la actividad, ¿bien? Se añadieron las clases en esos estudiantes, en la clase sujeto, con los patrones esperados en los estudiantes, y se lograron distribuir los estudiantes por la subcaracterística que ellos, que les gustaba más un determinado tipo de método, de medios, los que preferían las tecnologías, los que le huían, usted veía que cada vez que había algo que tenía que ver con la tecnología y buscaba otra forma de hacerlo, le huía, tenía, no, hasta a lo mejor no estaba formado con la tecnología, o sea, el motivo es diverso. Esto dio 37 tipos de objetos, 42 tipos de medios, 21 procedimientos y 10 de condiciones externas de dónde trabajaban, si era en su casa, si era en el laboratorio, si era en el aula, si era en el parque, si iban a la universidad que hay en Guayfán, dónde se conectaban, ellos decían dónde preferían, ¿bien? Cuando usted combina eso, ¿cuántos tipos le da de preferencia? Una combinación no la he sacado, pero evidentemente son muchos los tipos de preferencia que puede tener el estudiante por su selección. Y todo eso lo tenía la ontología. ¿Sí? Y lo más importante, bueno, nosotros nos interesaba hacer una experiencia para comprobar algo, que la ontología clasificaba a los alumnos con su preferencia, pero ¿cómo tenían que salir los alumnos? Bien, tenían que ser formados, tenían que saber sobre los elementos de introducción de la pedagogía fundamentales. Bueno, los resultados fueron satisfactores, ¿bien? en general, ligeramente superior los estudiantes que escogieron la modalidad virtual, ligeramente superior el análisis que hemos hecho es porque allí quedaron los estudiantes mejor preparados, ¿sí? Porque sabían que tenían que trabajar más solos, el motivo inicial fue uno, pero el motivo final fue que los que se quedaron ahí, bueno, estudiaron más. Y bueno, esto permitió las referencias que ellos tenían con las que seleccionaron, ¿bien? Bueno, por ejemplo, las pantallas que salen en una ontología, el nombre de los alumnos, ¿bien? Los elementos que escogieron, objeto, base, orientadora, bueno, todos los elementos que pueden ser objetos de selección por los alumnos, también la clasificación, nombre, sexo, grupo, etcétera, ¿sí? ¿Qué prefiere? Cada uno del estudiante qué es lo que prefiere, todo eso, después la ontología lo hace perfectamente. Ana. ¿El tiempo viene? ¿Cuánto te queda la hora? Diez minutos. Voy a pasar. Bueno. Algunos de los principales trabajos asociados están aquí. Primero, seguir sistematizando la clase medio basado en las técnicas. No estamos conformes todavía con lo que hemos hecho de los medios basados en la tecnología. No existe la literatura. Pueden buscar una clasificación universal que son medios basados en las técnicas. En eso hay que seguir trabajando. para enriquecer la ontológica. Llegamos hasta un punto pero nos costó trabajo sobre todo que esa concepción fuera compartida con una comunidad científica. Incluir otras interacciones, en particular los estilos de aprendizaje. ¿Cuántos conocen sobre estilos de aprendizaje? ¿Y han trabajado los estilos de aprendizaje? Por aquí tenemos a Ophi. Algunos. Bueno, es un tema que también está de mucha relevancia en el mundo de educación. Se utiliza mucho en la educación virtual, el hecho de conocer los estilos de aprendizaje. En los estudiantes hay diferentes teorías sobre estilos de aprendizaje. La más divulgada es la teoría que elaboró un instrumento que la Fonja Alonso que es divulgado para clasificar los alumnos con su estilo en cuatro grupos, cuatro grandes grupos, teóricos, dinámicos, etc. Bueno, ese es un tema que nos vamos a desarrollar. Nos parece interesante trabajar ese concepto de estilos de aprendizaje. Incluir otras teorías de dominio, no solo la teoría de la actividad, sino el conectivismo. El conectivismo es una teoría que no se ha convertido realmente en una teoría pedagógica actual en el entorno virtual, pero sí es importante. Y bueno, hay uno de los trabajos, precisamente, el doctorado de Ecuador que trabaja el conectivismo. Busquen ustedes literatura sobre qué cosa es el conectivismo, el conectar redes, bien, para poder desarrollar, bueno, busquen eso un tema también actual, para que estén informados. ¿Usted sabe lo que es el conectivismo? Sí, el conectivismo se está desarrollando en los entornos virtuales, sobre todo. Diseño de otras ontologías de dominio más específicas, por ejemplo, de la actividad investigativa, la actividad de juego, tan importante, la actividad laboral. Ya usted tiene una, ya hay una ontología, que es la ontología de la actividad humana, bien, que es el punto de referencia. Cuando usted va a construir la actividad investigativa, hereda todo de la actividad humana, porque la actividad investigativa es la actividad humana, de manera que si cualquiera de ustedes se interesa en este tema y tiene la ontología de la actividad humana, se la hacemos llegar, bien, alguien que esté interesado en investigar sobre ese tema. El de la actividad de juego nos parece apasionante poder desarrollarlo, pero usted se imagina que se requiere mucha fuerza, nosotros no somos múltiples, pero aquí hay un mundo para poder trabajar y hacer comprensible todo lo que se coloque en la web con la máquina después. Diseñar una idea con agentes inteligentes, es decir, ahora las decisiones que nosotros tomamos en la experiencia las tomamos nosotros mismos sobre el proceso de acuerdo a lo que seleccionaba. Si a quien le gustaba las tecnologías bueno, tratábamos de buscarla y cuando le poníamos una cosa que no era de su preferencia tratábamos de ayudarlo para ganar. El alumno tiene que aprender no solo de lo que le gusta a lo mejor o lo que prefirió, es necesario abrirle su abanito. ¿Pero qué queremos? Que haya agentes inteligentes que tomen esas decisiones. A partir de que el estudiante seleccione, el agente sabe que seleccionó, le proporciona después en un banco que usted tiene cinco actividades y él le presenta a lo mejor una o dos vinculadas a los procesos de selección que él hizo previamente. Es un tema que también nos parece muy importante que en el mundo ya se está trabajando en el ámbito de la educación menos pero los llamados agentes inteligentes de software sí se utilizan mucho. Bueno, la herramienta Protege, ¿cómo se pronuncia? Protege, francesa. No es que sea no amistosa. ¿Qué permite esa herramienta? ¿Construir la ontología? del lenguaje natural pasarlo al lenguaje de la lógica del tipo. Pero, para que un profesor, bueno, Jesús, informático y le es más fácil, pero para un profesor usar esa herramienta, no es que lo pueda, puede, tiene que pasar un curso y nuestro interés, y eso se está haciendo una herramienta más amistosa sobre todo, donde la interacción, la interfase que utilice sea mucho mejor, más fácil para que un profesor pueda hacerlo. eso nos parece también muy importante, además, que pueda calcular estadísticas, no lo va a hacer esta herramienta. Combinar los actuales aportes de la analítica del aprendizaje negro y analítico para la conformación de las excepciones de la ontología, bueno, aquí conoce de analítica del aprendizaje, miren cuántos términos hoy se manejan en la educación y nosotros tenemos que actualizarnos en todo esto, yo lo digo porque yo también soy neófito en algunas de estas cosas y el proyecto me han permitido a mí irme empapando, ¿ví? ¿Qué cosa es? Lenin o analítico. Bueno, yo le decía a Jesús los otros días que hay un informe que se publica cada año donde se dice las perspectivas de aplicación de las tecnologías del campo de educación ¿ví? Ya a corto un año, dos años un poco más de perspectiva y todas estas cosas que yo le estoy mencionando están en ese informe de horizonte del año 2011 del año 2012 del año 2013 no sé si se lo ha salido en el 2013 ¿ví? Y lo que se está aplicando en la educación las perspectivas de desarrollo nosotros tenemos que estar horizonte así pueden ponerlo horizonte y pueden encontrarlo en internet en tu informe bueno ¿qué es la analítica? rápidamente la analítica del aprendizaje tiene su antecedente en la analítica de datos en diferentes domingos ¿ví? por ejemplo la llamada web analítica ¿qué hace la web analítica? en definitiva es analizar los datos a partir de los usuarios que se registran de la red los sitios que visitan y mediante un proceso analítico le dan un informe al webmaster al administrador de la red sobre su sitio para poder mejorar la visibilidad del sitio ¿saben quién accede? ¿cómo accede? ¿a qué lugares accede? ¿qué hace? todo eso y poder tomar decisiones sobre el diseño de su sitio web ¿ví? en el caso de los entornos virtuales la complejidad más característica de ellos sobre todo por el gran manejo de datos genera necesidades sobre el proceso de enseñanza aprendizaje sobre las instituciones sobre el nivel nacional o sea sobre el desarrollo de estos entornos desde el punto de vista del propio profesor los estudiantes ¿cómo accede? ¿qué hace de esos entornos? en las propias plataformas que utilizan a nivel institucional para controlar calidad de los procesos a nivel nacional para saber resultados de la educación y todo esto se puede hacer bajo concepción de lo que se llama la web analítica la solución es lo que se le llama el estudio y después busquen analítica del aprendizaje es la medición recolección análisis y reporte de datos sobre los estudiantes en su contexto con el propósito de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los cuales ellos tienen lugar ¿bien? esa definición es de Ferguson en el reporte técnico de 2012 o sea esto es un tema también que hay que entrarle ¿bien? porque esto va a facilitar el proceso de conocimiento sobre los estudiantes la calidad del aprendizaje etcétera bueno aquí hay un sitio que es Telerin donde aparece alguno de los elementos fundamentales que es posible utilizar y bueno lo voy a esto está totalmente correspondencia usted saca los datos en una analítica la coloca en lo que se llama la voz de la ontología que es donde se recogen todos los datos se formaliza ¿bien? semánticamente y eso permite ordenarse clasificar lo que es parte de la analítica o sea que estas dos cosas la analítica del aprendizaje y la ontología se complementan mutuamente ¿bien? y acá se me quedan dos minutos bueno diseños de nuevos entornos adaptativos que se adapten a los estilos del estudiante a las preferencias del estudiante a las características y necesidades del estudiante a sus entornos de formación que sean usables es decir amigables ¿bien? eficientes eficaces y todo esto de manera que permita aportar el componente a los actuales modelos de la web semántica no me da tiempo a hablarles de este tema porque hay un enlace sobre la web semántica quiero que lea sobre ese tema en la llamada web 3.0 ¿bien? los actuales recursos que están en internet son recursos que se los entiende solo la máquina ¿qué habría que hacer? evidentemente sobre los recursos que están en la web convertirlo del lenguaje natural a un lenguaje formalizado entendible por la máquina y colocarlo en la web eso va a facilitar enormemente los procesos de búsqueda ¿bien? el proceso de aprendizaje evidentemente mucho mejor porque la máquina nos va a ayudar porque entiende lo que está colocado en la máquina por supuesto usted no puede anotar todo lo que está en la web ahora hay un proceso paulatino de semantizarlo pero además hay un proceso de anotación de recursos para los nuevos contenidos que aparecen en la web que estén semantizados respondan una formalización de esos recursos eso está ya ahí hay grandes proyectos de mucho dinero para semantizar la web es decir hacer comprensibles los recursos que están allá ¿bien? y bueno otro de los trabajos es enriquecer la metodología para la elaboración de ortología ahí pongo donde está esa metodología que fue elaborada por nuestro grupo ¿bien? en el campo educativo hay metodologías generales en el campo educativo las metodologías realmente están muy escasas generalmente muy escuetas ¿bien? y ahí es donde está publicada esa metodología ¿bien? de alguna manera yo después les voy a a dar la presentación para que lo tengan todo ¿bien? puedo mandársela por correo si me dejan el correo no trajen un pendrive yo se le envío con correo la presentación ¿bien? aquí brevemente les voy a mostrar porque precisamente utiliza eso que es una espiral donde vamos desde la ontología general la actividad humana la actividad aprendizaje la actividad aprendizaje en entornos virtuales la inclusión de las preferencias entre las actividades y usted puede seguir enriqueciendo es un proceso en espiral bueno se explica cada uno de esos pasos hay una representación más o menos del proceso de creación de una etología en el ámbito educativo gracias